Cualquier día de la semana es bueno para irse a San Miguel de Allende y mejor todavía si te vas a quedar en Live Aqua, este gran hotel, precioso hotel, enorme. Es parte del grupo Posadas. Igual puedes ir entre semana que en fin de semana y vas a disfrutar de habitaciones espectaculares. Goza de un mundo de relajación, de conexión profunda, rituales ancestrales, mucho de la herencia cultural de esta ciudad y de los chichimecas, que eso seguramente no sabían, chichimecas y otomís. Y con todo este conocimiento que heredaron los chichimecas, es como se desarrolla el spa de Live Aqua. Es magia. Ahora que fue mi lecime, lo mejor que te podía pasar era ir a Live Aqua. Además de que yo lo disfruto muchísimo porque los cuartos son muy amplios, porque tienes todas las amenidades, pero tienes muy buenos restaurantes como el Cebu o bien el Spice Market. Cada bocado es una obra de arte ahí, ¿eh? Es para que lo disfrutes. No quieres ni salir del hotel de lo rico que está, del patio central donde tienen magnífica comida, el brunch los domingos. Tienes un bar padrísimo abajo y una escultura de marina en la entrada que es algo increíble. Yo agradezco que el fin de semana de mi lecime en San Miguel de Allende ya haya existido ese gran hotel Live Aqua. Es la salvación, es precioso.